¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Acá estamos una vez más, pues, dando lo mejor de nosotros y lo más importante, dándote la mejor información y desvelando esas cortinas de humo, ya no, ni humo blanco, Dios mío, ese es humo negro y bien negro de, para vergüenza y tristeza de todos los peruanos de la prensa nacional, que hoy, pues, el 1% de credibilidad, creo, y es mucho, ¿no? Hoy de nuevo, pues, otro desesperada forma de llamar la atención, de decir, oye, acá estamos, nosotros somos prensa. No, no, no. Están destruyendo y vamos a hacer motivos de estudios y de grandes noticias a nivel nacional a internacional por la vergüenza de la prensa nacional y de la corrupción que existen en las instituciones. Y la Policía Nacional del Perú tiene que deslindar responsabilidad. Ahora resulta que los delincuentes son empresarios y que los presidentes son delincuentes. Ahora resulta que a los delincuentes se extorsionan a los fiscales y les dicen, si tú quieres que yo te dé pruebas del que ha delinquido conmigo, me tienes que dar libertad. Y tenemos a una fiscal, como la fiscal C. Serrano, que se rinde a los pies de Samir Villaverde, el confeso delincuente, y dice, está bien, te daré libertad porque eres mi delincuente favorito. Tú, delincuente, te vas a la calle para que me puedas dar todos los audios que tienes, para que me puedas dar todo. Pero ellos mismos cayeron en un error. ¿Por qué? Porque entrevistaron a la fiscal C. Serrano, que le han apartado del caso, le han dicho, dame todo, todos tus informes porque en verdad ya nos das vergüenza. Te mandamos los presuntos cuellos blancos, ¿no? Nosotros presumimos que los presuntos cuellos blancos le dicen a C. Serrano, te hemos mandado a que hagas bien nuestra chamba y la estás haciendo hasta el copete. Eres el abogado el que tenía que pedir su libertad. No tú, C. Serrano, no tú. ¿Dónde se ha visto que una fiscal que investiga un caso de colusión va a pedir la libertad del acosado? Pero le salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque ahora resulta, según la misma C. Serrano, cuando la han entrevistado, que existe un colaborador eficaz, no Samir Villaverde, otro, que le dijo que Samir Villaverde, Juan Silva, estaban con Bruno Pacheco y que le han contado todo y que ella todo lo ha dejado ahí en el expediente. Entonces yo digo, y todos decimos, si ese colaborador eficaz que ella dice que ya existe en ese caso, le está señalando a la TOC-TOC con viso de corrupción, presunta Cuello Blanco, la C. Serrano, presunta Cuello Blanco, el peligro, el terror, si te toca un caso con C. Serrano, pide inmediatamente que se inhiba del caso por presunta Cuello Blanco. Porque ¿dónde se ha visto que una fiscal que ya consiguió a un colaborador eficaz, que le está diciendo quiénes supuestamente son los delincuentes, este colaborador eficaz señala a Samir Villaverde, señala a Juan Silva, pero ella se va a Juan Silva, se va a otros, y a Samir Villaverde lo deja libre. Y como todo el Perú está asqueado, y si los universitarios no salen, si los jóvenes no salen, es porque Verónica Mendoza, Sagasti, las ONG, Soros Internacional, que están detrás de todos esos movimientos pro-abortistas, pro-ideología de género y todas esas demás, le dicen no, 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 todavía no, tranquilos, todavía no. Porque ellos están buscando sus intereses. Los mandan a los jóvenes a que vayan a pelear un aborto, en vez de enseñarle a los jóvenes que existe un condón, que existe la prevención. Pero no. Les mandan a los jóvenes para que vayan, y tenemos que hablar del feminicidio, tenemos que hablar de esto, tenemos también que hablar de los homicidios a nivel general. ¿Cuál es la diferencia? ¿El asesino es asesino? ¿No? Pero no, ellos están en sus líos. Entonces, pues, esto se aprovecha, ¿no? Esto se aprovecha, porque yo jamás en mi vida he visto una clase universitaria que no tenga reacción ante toda la porquería y pobredumbre que estamos viendo en estos momentos. El día de hoy, todos los titulares de la prensa nacional con visos de corrupción, presunta organización o parte de una mega organización criminal que está detrás de un golpe de Estado, amanecieron con Karen, sí, Karelín López, la empresaria, le dicen a la delincuente, por Dios, tengan vergüenza, creen que el Perú no se da cuenta, y no delincuente porque Lufa Salar lo quiera decir, delincuente porque ella misma ha confesado que es una delincuente. Por eso está solicitando ser colaborador eficaz, ¿o no? ¿Quiénes solicitan ser colaboradores eficaces? Para que todos ustedes sepan. Solo los que aceptan sus delitos. Yo solicito ser colaborador eficaz, dice Karelín López, porque yo digo que soy delincuente. Pero a la delincuente, vayan a toda la prensa nacional, le llaman la empresaria. Como a la cabecilla de la organización criminal, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, le llaman la líder. Por estas cosas dan vergüenza. ¡Ay! Le han dejado municiones, balas, la han amenazado de muerte. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Y quién fue? ¡Pinky el cerebro! ¡Castillo! ¡Eso es lo que quieren dar a entender! ¡Ay! ¡Le han puesto! Y los policíos que resguardaban su casa, ahora nuestra Policía Nacional del Perú, nos hemos enterado, que sirven para resguardar a delincuentes. Porque esa delincuente que ha confesado y que quiere ser colaborador eficaz, no estaría más segura en una cárcel de máxima seguridad en Chayapal, o de nuevo, pues agarren a las visos de corrupción de la Marina de Guerra del Perú, la base naval del Callao, y ponganla al lado de Montesinos. Ahí nada le va a pasar. No, los comandantes de la Marina le van a entregarle el teléfono y va a estar muy feliz y muy tranquila. ¿Ah? Ahora resulta que no. ¡Uy, Dios mío! Municiones, balas. Y la policía que las cuida, que las resguarda. ¿Y qué quieren que hagan? ¿Qué quieren que hagan? ¿Que la gente le va a creer eso? ¿Ah? Ahí le han dejado escrito, Karen y López. Si vas a verte, vamos a matar. Nadie les cree ese cuento. Oye, tengan vergüenza, por Dios. De verdad, qué horror. Yo misma me siento avergonzada de tener que dar este tipo de información. Nadie les va a creer. Nadie. Karen y López y Samir Villaverde vienen siendo lobistas, ellos mismos lo han dicho, de varios gobiernos anteriores. Tienen amigos en la prensa nacional, en la policía del Perú, en las Fuerzas Armadas, en todos lados. Todo aquel que tenga avisos de corrupción dentro de las instituciones a nivel nacional son amigos de estos lobistas. ¿Cómo pueden seguir con esto? ¿Ah? Karelin López la han amenazado. ¡Ay, qué horror! ¿Quieren que nos pongamos a llorar todos juntos? ¿Vamos a sufrir? Ahora son amenazas a la delincuente Karelin López. Libertad al delincuente Samir Villaverde. ¡Ay, qué horror! ¿Y quién es? Keiko Fujimori. No puede ser, ¿no? Porque Keiko Fujimori es amiga de ella. Hemos visto cómo el canal de Keiko Fujimori y del procesado por lavado de activos era Mohoff Willax logró su propósito convencer a los presuntos jueces Cuellos Blancos que están en el Poder Judicial junto a la presunta máxima Cuello Blanco porque sería una de las máximas Elvia Barrios que acepta todo lo que está pasando en el Poder Judicial. A esta señora nada le asquea, nada le molesta. Ella es la presidenta del Poder Judicial y nada la vergüenza. A mí se me caería la cara de vergüenza de saber que existen jueces que están haciendo esto con nuestro país. El día de ayer no solamente pues el día de hoy empezamos con esto pero es que ya no saben qué sacar. Cualquier día vamos a levantarnos ¿ya? Vamos a levantarnos y van a agarrar y no sé van a empezar a hacer de que este Keiko Fujimori huele en el aire ¿no? Y ay mire ha volado es una santa vamos a ponerle florcitas y todo lo demás. es terrible es terrible lo que está pasando aquí y les vuelvo a repetir no me manden a sus prensas alternativas que tienen que ver con la prensa nacional porque yo tranquila tranquilita sencillita respiro y hago así así nomás con un pitbull ahí me voy a aprender estoy esperando que me respondan en el correo respondan porque ahí van a saber lo que es bueno ya basta de tanta desvergüenza acaban ahorita así de simple se han puesto todos de acuerdo ¿para qué? para ir por Aníbal Torres pero ahí también tiene que ver un ladito de Perú Libre que como sea quieren ir en contra del primer Aníbal Torres el primer Aníbal Torres que todos sabemos que ha estado en lo más lúcido creo que puede haber en lo más lúcido vamos a repetir lo mismo el pueblo votó por el presidente Castillo para que haga las cosas bien y para que se enfrente a las organizaciones acusadas de criminales hasta dónde vamos a ver esto y hasta dónde vamos a ver la pernicidad hemos visto el audio de Jean Pietri un este condenado por homicidio culposo que a pesar de eso lo ascendieron en la Marina de Guerra del Perú de verdad de las tres de la Fuerza Aérea del Ejército la Marina de Guerra del Perú Dios mío si Miguel Grau pudiera de verdad hace rato creo que hubiera fusilado más de la mitad quiero pensar que no es porque están aquí en el Callao o porque han estado aquí en el Callao porque de verdad es asombroso las personas que deberían lucir los uniformes de las Fuerzas Armadas deberían ser jóvenes o hombres y mujeres con una vida impecable una trayectoria única algo que todos y cada uno de nosotros nos debemos de sentir orgullosos pero sin embargo estamos viendo cosas terribles ¿no? ellos están haciendo y deshaciendo el día de ayer salieron otros reportajes de Punto Final y de este Cuarto Poder el este se llama Eduardo Quispe ¿ya? el no secuestrado ¿ya? el no secuestrado salió a decir así justo en este momento ahí empezó el secuestro a ver hijito empápate en el ámbito legal no puede haber un secuestro cuando han estado llamando al alcalde al prefecto ningún ningún secuestrador va a llamar a gente para que vea cómo secuestra y tiene que haber un plan tiene que haber un dolo tiene que haber un motivo no había simplemente te apareciste y le faltaste el respeto a todos los ronderos y a la forma de vida que ellos se han ganado y que están armadas por ley todos los que vamos a provincia sabemos muy bien que los ronderos nos piden que nos identifiquemos y todo lo demás tu chiste del secuestro es la burla a nivel nacional así que next pasa yo no sé tu chiste del secuestro o la amenaza montada un falso montaje de karelin lópez porque eso es a mí no me vengan que ay no que aparecieron esto ya pues saquen las cámaras de seguridad esas que miran el rostro ya saquen porque karelin lópez con todo lo que está metida durante años debe tener hace rato un montón de cámaras en su casa y por todos lados y no solamente eso prensa nacional dejen de ponerle la foto de karelin lópez cuando tenía 15 años 20 años esa mujer ya tiene más de 30 y pico y está bien chancadita por decirlo así ya parece que karelin lópez o la que hay con fujimori ha llegado a un pacto la imputada como causa organización criminal la mano que mece la cuna y está detrás de todo esto ya parece que la ha apagado y le ha dicho señores de la prensa nacional tienen que sacar pero le tienen que decir a empresaria y le tienen que poner las fotos más bonitas que encuentren y les claro lógico tienen que sacarlas de hace 20 años porque los años pasan y pesan como a todos como a mí solamente que hay mujeres que los valores la lucha la bondad la solidaridad se reflejan en esto es un filtro así miren inca guapita ni blanca ni india inca muy inca así es pero bueno así estamos el día de ayer los dos programas hicieron pues ay así fue se olvidaron decir que el punto final también fue también fue fue allí y vamos a recordarle algo ay las fuerzas armadas ay hasta patichirí nos ha dicho te tenemos un regalito que nos han mandado algo de verdad que no lo no lo tenía en cuenta yo y no no lo había tenido información aquí ya está vamos a ver ojalá que esté aquí porque la verdad es que hoy estamos por el canal de youtube y por facebook también comparte esa información porque lógico nosotros somos quinto poder y tú eres el poder de la información les estamos dando de alma de padre y señor mío nos estamos tumbando todas sus cortinas de humo negro porque ya no es ni humo blanco estos no esta prensa nacional actual que muchos son los mismos que estuvieron en los 90 han superado han superado las expectativas estos no estos ya son capaces de yo voy y digo mira mi pelo es negro y me dicen no eres rubia yo te digo que eres rubia y como yo soy del canal de Panamericana del prófugo Chuls donde pues recibía millones pero se fue yo vengo acá a hablar de ética y moral aunque mi jefe haya recibido millones de montesinos yo te digo que es rubio yo es rubio porque eso es lo que está haciendo la prensa nacional no ay les voy a compartir encontré pues en tiktok saben que también pueden compartir les he pedido a todos que me manden la canción que le dedican a la prensa nacional hagan en sus tiktok y pongan una fotito miren yo acá los he puesto a la prensa nacional para que ustedes puedan ver ahí están todos juntitos y me he hecho mi tiktok vamos a ver así es y vamos a volver a poner para que vean nuestros amigos de youtube claro al estilo flamenco porque como maricarmen alba y toda su gente le encanta la época del virreinato tipo flamenco para que a ver si así no se entiende que todo el mundo ya despertó hace siglos no ya hace siglos que ha despertado y que esta situación pues no puede seguir no puede seguir la verdad que no puede seguir es increíble vamos a ver aquí mire y tos quiere pasarle lo que me acaban de pasar a mí como están ustedes por favor también pueden comentar de una vez comenten 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 digan que es lo último que acaban de ver a ver vamos a ver aquí aquí está esto ya lo veo ay Dios mío donde está que no lo veo ojalá que me vuelvan esto es mientras nosotros nos desvían la atención con sus cortinas de humo negro ya ellos en estos momentos pues están haciendo el día de si hoy no mañana pasado y pasado están habiendo 12 13 y 14 creo que son los que están aprobando y están aprobando cosas terribles y están buscando aprobar otras cosas más terribles como el dar 10 años más de concesión que ya se acaba y de beneficios a las grandes mineras algo que no se debe aceptar y no se puede aceptar ni por activo ni por pasivo escuchemos un dato de un tema económico de un día información para mí preocupante lo que ha hecho el congreso el día de ayer realmente es muy preocupante la comisión de economía del congreso nos está metiendo un contrabando impresionante lo voy a decir aunque suene duro normalmente no tengo muchos adjetivos fuertes y duros siento que no se lo necesita no se necesita pero aquí sí es un descaro lo que ha hecho el congreso si ustedes hablan de lo mismo este esta es la evidencia mayor así se quitan el pelo y se convierten en tramitadores de intereses particulares con el mayor descaro ¿a qué me refiero? bueno la comisión de energía y minas del congreso aprobó extender 10 años adicionales a las actuales operadoras cuyos contratos están por expirar le están regalando 10 años 10 años a las concesionarias de los lotes petroleros que ya están por vencer esto es declarado y no solamente eso este año en diciembre se vencen los beneficios a las grandes mineras podríamos empezar a recuperar una parte muy grande de impuestos que todos los años pues ellos salen beneficiados sin embargo señores quieren hasta eso beneficiarlos una vez más y eso es algo pues que no se puede aceptar que no se debe aceptar pero que sin embargo pues lo estamos viendo y lo estamos viviendo quiero compartirles ustedes el día de ayer en chota las rondas campesinas salieron y ahora muchos han opinado vamos una vez más con rosa maría palacio uno a uno vamos a destrabarles miren esto es lo que hacemos en quinto poder ¿no? nosotros damos las noticias y obligamos a la prensa nacional si o si abrir las noticias recién el día de hoy la república habla de la de la marcha con como se llama de los ronderos cuando ellos desde el día de ayer están en las calles bueno yo quiero que escuchemos lo que dice rosa maría palacio como siempre ¿no? ay dios mío vamos a darle ahora todo depende de la prensa nacional la prensa nacional te saca un reportaje y ahí tienes a los presuntos cuellos blancos del ministerio público del poder judicial encima tuyo no hay vuelta que darle están encima tuyo así es ellos ya no tienen fiscales para que investiguen ya no existe la policía de investigación claro que no existen los pseudo periodistas de la prensa aliada a los gobiernos de turno que durante todos estos años pues han venido demostrando que han saqueado ¿no? por eso están procesados por corruptos imagínense salió ayer un reportaje de que el ministro había viajado en el avión presidencial ¿no? en un avión estatal ya el ministerio público Patricia Benavides inició las indigaciones contra el ministro de defensa pero señores contraten pues a los periodistas para que sean sus fiscales contraten como me hubiera gustado que esa Liz Benavides que estaba en la época de Toledo de Ollanta porque todos ellos tienen más de 15, 17, 20 años de servicio hubieran hecho así su chamba ahorita no estaría ni PPK ni Toledo ni Ollanta quizás ¿no? prófugos otros corridos y en procesos tan terribles oye en verdad ustedes nos creen tarados a todos ¿no? Patricia Benavides la otra Liz Benavides de verdad que horror a PPK les cuento también no crean acá Keiko Fujimori la mano que me sale en la cuna la presunta jefa de esa mega organización criminal que estaría detrás del golpe de Estado y de recuperar todo el poder que antes tenía ella pues devuelve los favores claro que sí Samir Villaverde ya está libre y también PPK ya puede salir a la calle porque ahora después que salió y dijo el indulto a pesar que miren miren cómo es el poder judicial una pobredumbre de verdad con unos vistos de corrupción escandalosos miren cómo será que los presuntos cuellos blancos están más empoderados todos hemos visto los este mamani videos mamani audios donde se ve claramente que el indulto de que dio PPK es mañado sin embargo PPK salió y dijo no que era lo justo que esto que lo otro hoy no se desató y todo lo demás en flores y como está siendo investigado por eso Kenji Fujimori también ahora ya no tiene arresto domiciliario ahora le han dado comparecencia restringida o sea en el poder judicial cuanto más delincuente eres no importa lo más importante es que tengas mucho dinero y muchos conocidos todos tus amigos deben apellidarse Alba Fujimori quiénes más o ser alguna de las cabezas pues de las organizaciones acusadas de criminales no esa es la única manera que tú puedas lograr impunidad o justicia acá en el Perú ya le abrieron investigación al ministro de defensa cuando Perú cuando te levantas y tomas el control de tu vida cuando Perú cuando debemos entrar al poder judicial al poder legislativo y decir basta cuando Perú recuperas tu futuro y le dices a esos grandes monopolios que están detrás hasta aquí llegaste y las reglas del juego las ponemos nosotros ¿cuándo Dios mío qué horror la racista Mari Carmen Alba con días que le quedan pero bueno vamos a buscar ahorita vamos a darle su vuelto al sutil ay el tribunal constitucional miren el tribunal como va a haber este un consejo para reformar el sistema nacional de justicia ya vamos a leer esta noticia ya vamos a leer el tc el tc dirán salud basalá dice el tribunal constitucional a través del proyecto de ley tal 2537 2022 solicitó su exclusión del consejo para la reforma del sistema nacional de justicia grupo creado por la ley 3942 para ello plantea la derogación del artículo 2 inciso este inciso e y del artículo 6 inciso g bueno en fin dicho grupo está conformado por el presidente de la república república la presidenta del congreso la la presidenta del poder judicial la fiscal de la nación el presidente de la junta nacional de justicia y el presidente del tribunal constitucional cae precisar que el consejo tiene como finalidad impulsar la reforma del sistema de justicia a través de la formulación de criterios para la elaboración de la política nacional y coordinación con la ejecución de las políticas argumentos del tc dice que sostuve que el órgano de control de la constitución que le encargue el artículo 101 con su participación en el consejo es incompatible detalla que la política de reforma este podría eventualmente concretarse en reformas constitucionales de tal forma advierte ay dios mío pero si todos son los mismos que te quiere salir tc si el congreso la presidenta del congreso va a ser manejada por Keiko Fujimori la dice chai ¿ya? después la presidenta del poder judicial Elvia Barrios una aliada al fujimontesinismo si no miremos si no miremos los casos que hay y presunta cuello blanco y aquí no venga con cuentos porque en la junta nacional de justicia ¿quién está? María Zavala la operadora política de Keiko Fujimori según el colaborador eficaz 90J también está Inestello que ya tiene 77 años y ya no debería estar la fiscal de la nación Liz Benavides pero si Liz Benavides ha creado otro órgano de burocracia a un grupo que va a ver los temas de corrupción y donde no está el fiscal José Domingo Pérez por Dios y donde no hay gente a llegar a él señor por Dios no está Rocío Sánchez ¿quién les va a creer? por Dios no vengan a querer hacer creer a los peruanos porque ya los peruanos saben el tribunal constitucional es ilegítimo porque no se ha elegido con la normativa legal existente sino que se mañó en el congreso Tudela Echaís Montoya y todos los de la comisión cambiaron las reglas de juego y eso lo hace ilegítimo ilegítimo más bien yo no sé qué esperan para ir al tribunal constitucional para pedir nueva elección del TC aunque ahorita sería pérdida de tiempo porque mientras se tenga ese congreso siempre saldrán los mismos aliados ni siquiera pudieron observar lo que había los informes de contraloría así que el TC está más deslegitimado y ya volvieron pues se están debatiendo lo de la bicameralidad pero yo quiero escuchar a Rosa María Palacios que la escuchó un poquito y me iba a matar a la rica esta señora así que no tiene la más mínima vergüenza no no tiene la Fujimori la pesca muy buenas tardes bienvenido a ver estamos a ver a ver a ver es que acá la república pone hasta que el gatito se cayó no tiene nada que informar y queda pena también imagínense aquí está escuchen por favor rapidito ya escuchan la misma cara no perdón son las dos caras la misma historia una historia de corrupción esa es la historia de fondo acá una historia de corrupción y encubrimiento empecemos por el secuestro del periodista la semana pasada con la interrupción de la programación oficial de América Televisión para cumplir con las exigencias de los secuestradores el rescate es leer el comunicado falso y no mentiras dictado por los propios secuestrados a ver ser humano cadáver político de la información ya eres un cadáver Rosa María Palacios entiende tienes el 1% de credibilidad las personas que te creen son los que han gobernado y donde tú has cobrado ¿entiendes? o sea a ti quien te premia son los mismos que han sangriado al pueblo ¿ya? primero deja de difamar y no te aprovechas que son ronderos no creas que son ignorantes no puedes decir secuestro porque eso no es secuestro un secuestro tiene que tener un dolo dolo tiene que haber habido intención de retener y ahí no ha habido intención de retener ¿por qué? porque llamaron al alcalde a su prefecto ¿ya? encubrimiento ninguno ¿por qué? no puede haber encubrimiento porque la prensa nacional como tú están al servicio de la dictadura congresal de la confía y de los monopolios ustedes tienen el poder de los canales ¿quién va a querer encubrir algo? si ustedes son los que manipulan malinforman difaman con una impunidad increíble la asociación nacional de radio y televisión está al servicio de ustedes la conforma gente de ustedes ¿de qué nos puedes hablar a nosotros de encubrimiento? encubrimiento el tuyo que no dices lo que está pasando con los pueblos del Perú donde están los grandes empresas mineras como Marcona que está secuestrado por Chogán Hierro Perú eso sí es secuestro depender de unos extranjeros para nosotros poder usar un pedazo de nuestra tierra que se lleven todas nuestras riquezas y que nosotros sigamos siendo un pueblo pisoteado humilde con dos horas dos horas dos veces a la semana el agua eso es encubrimiento la porquería de trabajo que hace esturros a María Palacio cadáver político de la información nadie te cree ¿entiendes? nadie te cree y no puedes seguir diciendo secuestro porque no hay secuestro ¿tienes la sentencia del secuestro? ¿tienes la sentencia? ¿qué pasa? ustedes sí pueden decir lo que se les da la gana ¿por qué no hablas de el amor que ha nacido el amor político que ha nacido entre Keiko Fujimori y Serrón ¿por qué ahora no hablas de los dos? ¿por qué no? ¿por qué no te conviene? ¿hablas de corrupción? ¿qué corrupción? ¿la de la república? ¿dónde tú estás? ¿la de Rodri? porque recuerden que ustedes son parte del grupo El Comercio ¿sí o no? claro que sí ¿por qué no hablas de la corrupción de dentro de ese cuarto juzgado o segundo juzgado constitucional que le dio la potestad a un nuevo juicio al comercio en la compra del grupo de Pensa y que tenga el monopolio ¿por qué no hablas de la corrupción de Keiko Fujimori al salir a las calles como perículos palotes cuando tiene tiene el 99.9% de culpabilidad según todo lo mostrado por el fiscal José Domingo Pérez y sin embargo es tú al presidente Castillo que no le has probado nada solamente los chismes de cada uno te atreves a condenarlo ¿ah? eres fresca y conchuda no lo vamos a negar en eso eres la más grande tú te estás perdiendo el puesto con Mónica Delta pero ustedes no tienen credibilidad por esto que hacen no seas conchuda para hablar de encubrimiento y corrupción cuando estás donde estás y haces lo que haces sigamos el viernes y el sábado no han faltado las voces que han dicho no este es un tema cultural los rongueros en realidad son personas que no están en comparte comparte por favor esta información comparte 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 vamos a esperar que que pasen estos dos anuncios que duran 30 segundos y sigamos porque esta parte te va a encantar mira como menosprecia los ronderos te va a encantar pero no porque te va a gustar te va a encantar para que puedas seguir con más fuerza defendiendo al Perú como menosprecia los ronderos es increíble el racismo que hay acá la discriminación por Dios yo siento vergüenza de verdad de todo lo que está pasando una vergüenza ajena pero también me da mucha mucha alegría saber que hay muchos medios que están luchando por cambiar esta situación de verdad que sí es increíble yo de verdad que sigamos son personas aisladas que viven en comunidades remotas que no saben lo que son los periodistas y hay que entender sus usos y costumbres que están protegidos por la constitución un momentito vamos a empezar por el principio afortunadamente el camarógrafo Elmer Valdivieso logró rescatar parte del material de todo lo que sucede antes de su detención recordemos que les robaron el material los obligaron a destruir su producción no sé si eso es parte de una postura ancestral o no yo creo que no pero en estas imágenes lo que vemos es que el reportero Eduardo Quispe en Succha entrevista al alcalde de Chavín el señor Castillo que llega manejando dicho sea el paso cuando está impedido de manejar le pita algo de breve por manejar en estado de ebriedad ese señor llega manejando le da declaraciones a varios medios de comunicación a otros colegas no está América Televisión solo y cuando le preguntan al alcalde un asunto que era el eteje de la investigación a cuantas secciones con la población fue la cuñada del presidente el señor Castillo se molesta ya no le gusta la entrevista no está contento corta la entrevista se va a su carro prácticamente le estira la puerta en la calle ok porque había miedo Eduardo Quispe y el normal diviso porque la información que tenían que corroborar solo la podían corroborar en el lugar de los hechos y es una información consistente con la portada de hoy de la república cuñada del presidente participó en licitaciones en Anguilla es decir esta señora no llegó una vez con su amigo Hugo Espino Azul Chávez si conseguían una obrita para el pueblo pero no esto era sistemático había participado ya en otras oportunidades en la zona así no lo vi esa era la información que tenían que corroborar a ver a ver un momentito y un momentazo ya estiércol de la información porque ya no tengo más adjetivos que dar para lo que haces primero vamos a parar el carro de una vez deja de menospreciar a los ronderos y deja de inventarte cuentos que todos pasamos la edad claro que sí pero no hay nadie que haya dicho pobrecito los ronderos no sea cínica todo el mundo se le ha ido encima los ronderos de la prensa nacional los pseudopolíticos pseudorrateros ya que están delinquiendo organizaciones acusadas de criminales en el congreso ya nadie ha dicho lo que tú dices han dicho pobrecitos no saben nada no conocen a los periodistas anda ya si hasta los han llamado terroristas y han querido ponerlos como que estaban en la época de sendero ya eso empezando empezando dos el alcalde de chandía donde tú dices donde han ido a entrevistar ya hay un audio que prueba que es su personal de él el que hace el nexo y que Willard se estaba buscando gente que hable mal de castillo ya ese audio porque no lo sacas por eso es que nadie te cree por eso es que te digo que la gente te compara como el estiércol de la información por qué porque no sacas todo mira yo te estoy sacando a ti y te estoy destrabando todo lo que dices por qué no sacas el audio por qué no sacas el audio de Jean Pietri por qué no sacas todo sabes la pobredumbre que es el Fujimontes y no es la doctora congresal y tienes la con de hablar y ahora agarras y dice el titular de la república la cuñada de Pedro Castillo tuvo que ver en varias licitaciones es que ustedes son manipuladores ustedes saben que con esa portada no se les puede hacer querella porque están diciendo una verdad claro que participó en varias licitaciones porque ha sido gerenta de ese municipio por años la cuñada de Pedro Castillo para los que para los que no saben ha sido funcionaria de ese municipio ha sido funcionaria es una experta tiene la experiencia de licitaciones ha hecho un montón porque era gerenta era gerenta de ese municipio ya no quieras manipular a nadie le han dicho en el Perú que la cuñada del presidente Castillo una bebé que fue criada por la primera dama y el presidente como hija ya ha trabajado hasta que empezó el mandato del presidente Castillo ya tuvo que dejar su trabajo eso no han informado ustedes han visto algún titular que digan era gerente era esto no la quieren poner como una nn que no sabía nada ha sido funcionaria del estado de la alcaldía ha sido funcionaria y tiene mucha experiencia claro que sí es una profesional si no me equivoco es ingeniera tiene un título y claro que fue un montón de veces a ver obras para su pueblo porque no porque no tiene derecho porque no tiene derecho porque no te dio asco porque no te da asco que los hermanos de Keiko Fujimori todos agarraron un terreno para construir te acuerdas del caso Limasa y no pagaron de donde porque esto no te dio asco porque no te te fastidió no que intervenga cuando Carlos Ferrero que era presidente del tribunal constitucional era accionista de Alicor tú me vas a decir a mí que todos tus amigos que tienes que tus parientes que tú tienes no trabajan con el estado o no han licitado para el estado porque no cuestionas que Maricarmen Alba está en el estado desde hace más de 15 años y su esposo es un empresario que se beneficia de las leyes que salen del congreso aquí me quieres engañar por eso es que nosotros tenemos como destrabarte ¿sabes por qué? porque para hablar de moral hay que ser así íntegro y tachable pero tienes una colaza que te pisa cuéntale al Perú a cuántas mineras has asesorado para que destruyan el Perú a ninguna cuéntale al Perú a quién ha asesorado tu esposo dónde trabaja tu esposo porque ¿de dónde salen tus cuatro o cinco auspiciadores que tienes? yo puedo presumir que es un presunto lavado de activos y que te ponen ahí para que digan que le están pagando porque ¿qué empresa en su sano juicio le va a pagar a un programa como el tuyo que solamente termina con mil quinientos que lo ven y lo único que hacen es la prensa nacional tus amiguitos rebotar lo que tú dices ¿a quién le conviene? ¿a quién le conviene estar que su producto esté al lado de una mala imagen pésima imagen que tienes tú porque solamente hay que recorrer la red para ver o sea los audífonos que tú promueves en todo esto yo jamás iría a esa tienda que está promoviendo Caja Trujillo también voy y saco mis ahorros que voy a estar con eso porque estás que mientes con Descaro mientes con Descaro ¿ya? y claro que sí Jennifer Paredes ha sido funcionaria ha participado en muchas licitaciones y tiene todo el derecho como ciudadana de seguir pidiendo obras para su gente no seas tampoco pues tan conchudita para agarrar y queriéndose hacer creer ay no lo que pasa es de que este ella no podía hacer eso no friegue sobre menos tú menos tú que a Keiko Fujimori la tratas con pinzas que la libertad de Samir Villaverde no dices nada ay que los tronderos ay no digan porque les robaron les robaron hay un acta que dice que dejaron sus cosas ¿tú has visto que les robaron? ¿tú has visto? les robaron ay no porque les destruyeron las cosas ¡qué horror! les destruyeron todo el Congreso ha destruido la dignidad del pueblo peruano al quitarle su derecho al referéndum ¿y eso no te da asco? ¿ah? anda trágate tu pollito bróster ¿ya? que se nota que te gusta mucho anda corre sigue sigue dándole la grasa que es bien rica por cierto anda corre y deja estarle mintiendo al pueblo que no sabe que no recuerda que tal vez que todo ocurrió en mi empresa y se va molesto ningún problema para que los reporteros hagan su trabajo ninguno ninguna invasión de sus territorios ninguna entrada sin permiso nada y desavisan en las entrevistas que hacen que probablemente esa reunión la que ellos están buscando la segunda reunión se realizó en La Palma que queda muy cerquita más abajo y van con el chofer que habían contratado en Cajamarca en Chonta hacia la zona de La Palma te encuentro de Elmer de Roar ¿por qué? porque lo que quieren es el encubrimiento de un acto de corrupción quieren que se retracte que pidan perdón y dicen y le dictan que a ver deja de mentir hasta aquí has llegado porque ahí estás con tus cosas escúchame nadie le dicta ellos escriben decidete son ignorantes o no son ignorantes si tú lees el comunicado si ustedes hemos escuchado el comunicado ¿ya? hay palabras que solamente usan pues los periodistas deja de mentir ellos mismos ellos mismos les dijeron sí les dijeron hagan un comunicado desagravio sí no fueron importunar a nadie hay videos en las redes sociales que los vamos a poner donde entran y a las mujeres les obligan que les quieren obligar a responder y ellas se defienden hay videos donde entran y más bien el dueño de ese terreno se corre y le dice no pero yo no quiero hablar y ellos siguen de forma matonesca los periodistas preguntando no dicen por favor no se meten y dicen pero ¿por qué no quiere hablar que esto que el otro? no tenían miedo no mientas no hubo nada de secuestro deja de alucinar pero ¿qué podemos esperar de ti que le pides al gobierno al perdón al Congreso que censure al Ejecutivo o sea tú quieres quedarte con esos 130 con 130 congresistas y con la bicameralidad tú quieres esa porquería de corrupción que representan las organizaciones acosadas de criminales tú tú eso es lo que quieres eso es lo que se debe romper y cambiar por eso es que la prensa nacional está hasta el queso Keiko Fujimori ha salido a decir que ella está a favor de que no se cambie nada en la ley de la pesca artesanal ¿por qué? cada vez en nuestro mar se está pescando la anchoveta más joven se tiene que regular eso ¿pero por qué? ¿por qué? porque presuntamente los más grandes estafarros de los Fujimori están en la pesca y en la minería ¿de qué nos favorece a nosotros que vengan las empresas china a llevarse todos nuestros recursos que hay en el mar ¿acaso ellos vienen a alimentar a nuestros pececitos? no ¿acaso nos dejan algún beneficio? basta por Dios basta que estas concesiones nos han tenido y nos tienen al pueblo peruano lejos de cualquier desarrollo y eso es lo que se tiene que cambiar ¿cómo? lo que ha pasado ahora que ahora pues el SUTEC ha salido asaltado porque le se van a dar nuevas elecciones para la derrama magisterial y ha asaltado y ha dicho no porque yo quiero ser yo quiero ser ya basta hombre el SUTEC tiene devisos de corrupción terribles acá en el Callao el SUTEC Callao está y siempre ha estado aliado a Chimpún organizaciones acusadas de criminal jamás denunció penalmente a ningún director que ha destruido la educación en el Callao el SUTEC muy por el contrario García Santillán que fue director de la DREC sentenciado prófugo de la justicia por Chimpún con Feli Moreno fue aplaudido por Erika Arenasa dirigente del SUTEC que ya no está solamente que fue dirigente en el Callao y que ahora está en la Nacional Erika Arenasa que va de la mano y quiere ser alcalde del Callao en su sueño con Raúl Odar uno que está involucrado en los Cuellos Blancos que hemos hecho un reportaje de eso ya y que todos los profesores que han visto el reportaje que hice hace dos días sobre lo que está pasando en el Callao me dice Luz pregúntale a Erika Arenasa dónde está la plata del SUTCAFAE si con eso ha hecho la fiesta con Raúl Odar o sea el SUTEC en el Callao está al lado de los presuntos Cuellos Blancos y de organizaciones acusadas de criminales como Chimpún Raúl Odar procesado por delitos como tráfico de terrenos que tiene un asentamiento humanos sin agua junto con Malco Durán que se están ahí que era Malco Durán era un invasor más y terminó siendo dueño después de haber sido dirigente de ese asentamiento humano y se ha coludido según denuncian con Raúl Odar ese es el SUTEC en el Callao y la actual dirigente Miriam no sé qué más que yo le entrevisté porque hay luz una injusticia bueno yo donde hay injusticia ahí estamos a la siguiente semana la veo en una entrevista con el sentenciado por corrupción García Santillán el director de la DREC prófugo de la justicia y ahí estaba la dirigente del SUTEC del Callao eso es el SUTEC la misma la misma engranaje váyanse a su casa dejen los cargos gente nueva gente que quiere el cambio están desesperados ahora dicen como van a ser abiertas las elecciones ay ahora quién va a venir y a ti qué miércoles te importa tú ya fuiste dirigente del SUTEC no cuánto cobran los directivos del SUTEC por la derrama magisterial cómo le prestan el dinero a los profesores qué es lo que ganan ya pues dejen que entren otros otros cuál es el problema ay vamos a la ley de vamos a denunciar ante el Tribunal Constitucional ¿por qué? porque se les quita la marmaja porque la educación del Perú está hasta el perno y eso significa que responsabilidad de los gobiernos de turno y también de los sindicatos que han participado a lo que es el sector de educación todos sean pedagógicos administrativos todos porque todos pueden cambiar la situación si denuncian los actos de corrupción en cada uno de esos sectores el SUTEC así como muchos gremios necesitan gente nueva no esos dirigentes eternos que viven de las licencias sindicales eternas y que no saben lo que es trabajar no saben lo que es enseñar y llevan 10, 15 años calentando el asiento y la educación cada vez peor todos los beneficios que han logrado ahora este año y el año pasado desde que entró el presidente Castillo son logros que se han hecho porque el presidente Castillo es profesor y ha entrado no porque ellos lo hayan ganado y eso es algo que hay que entender ¿ya? acá señores lo vuelvo a repetir no es derecha no es izquierda no es UTE no es patria roja acá hay un combate bien grande que se tiene que dar honestos contra corruptos no hay vuelta para atrás David contra Goliath como me dijo hoy día una hermosa seguidora y acá vamos a seguir plantando la cara diciéndole a todos que si se puede y que más que nunca está cerca el momento en que todo el Perú simplemente le diga adiós a todas esas instituciones y a todos aquellos que siguen con esos visos de corrupción escandalosos porque no señores se limpia de que se limpia porque mañana más tarde no solamente vas a ser tú ni yo van a ser nuestros hijos nuestros nietos que van a heredar este país y es hoy usted Vladimir Cerrón demostró que sus odios están por encima del amor al Perú usted ya se vendió al Fujimontesinismo Guido Bellido ya se abrazó al Fujimontesinismo y eso no sirve no da vuelta para atrás y el presidente Castillo no puede dejar por nada del mundo que el premier Aníbal Torres se lo toquen porque es el único que creo que sí está porque él haga un buen gobierno no me gusta Salas no me gusta Chelo porque están muy tranquilitos con las libertades de Samir Villaverde lo que está pasando con la con la Carelin López que hoy a la delincuente la han amenazado por Dios hombre por Dios teniendo a nuestros policías que deberían estar cuidando a la gente honesta cuidándole imagínense imagínense en qué país estamos y lo que estamos viviendo la gente como yo que está luchando por cambiar esto la gente como tú que está luchando por cambiar esto está más en peligro y está más desprotegida que hoy los delincuentes llámense Samir Villaverde llámense Karen López o la presunta mega organización criminal que estaría detrás de este golpe de estado entre ellos los que son la prensa nacional y sus vistos de corrupción escandalosos el desprecio que tienen por las provincias y la gente provinciana es terrible y lamentable y la forma en que están en nuestra cara tratando de dar el golpe de estado es más que terrible yo estoy esperando como tú porque ahora están discutiendo la bicameralidad el día de mañana también seguro van a seguir porque las zapatillas estoy más que segura que el Perú las tiene puestas y van a ir por nosotros sí claro que van a ir por nosotros yo te voy a probar en el siguiente programa como ahora quieren callar a Luz Basalar pero no saben que Luz Basalar es una persona honesta por detrás por delante me pones de cabeza y me vuelves a poner feliz con lo que tengo con mucho o poco así que ahí nos vamos a ver las caras porque seguiré dándole la tanda de padre y señor mío junto a todo el pueblo peruano a la prensa nacional hasta que aprendan a hacer su trabajo porque no van a parar hasta que alguno de ellos termine preso por todo lo que están haciendo han abierto el secreto telefónico al presidente Castillo al congreso ¿para qué? para que salgan avisos de corrupción Sol Carreño que habla de moralidad y los crucillan mamachita ¿ah? a ver que en vez de Sol te debieron poner tinieblas tinieblas Carreño ¿ah? eres conchuda no te da vergüenza ay vamos a sacar una conversación que no nos importa pero que habla de presuntos tráfico de influencias tráfico de influencias que es tú mediocre estés ahí solamente porque eres prima o porque tienes amistad cuando hay miles de jóvenes que hacen el mejor chamba periodística que tú y tienen mejor presencia y mejor porte ¿ya? y saca las conversaciones del presidente Castillo con una maestra donde le dice mi estimada y ella ay oye retrocede y rebobina y mira tus videos cuando estabas con Federico Salazar eran unos momentos unos momentos que se podría decir hot hot porque se veían una caliente amistad ¿ya? ahí preocúpate y que yo sepa es ahí donde deberías preocuparte ay estimada ahora es algo peligro si yo me voy a morir por cada persona que me dice estimada o que me digan cariño hay personas que eso Dios mío cómo quieren destruir todo ¿no? y porque esta profesora dice ay a mí sí me gustaría ser ministra que esto pero lo es no eso no demostraría que el presidente Castillo es un hombre que no elige por lo que le pidan ¿ah? pero no lo pones para el otro lado uy ella le pidió ella le pidió pero lo hizo ¿eh? no entonces apláude lo puede mamacita deja de aplaudir la corrupción ¿ya? deja de aplaudir la corrupción y cámbiate de peinado porque el planeta de los simios hace siglos ya pasó de moda aunque es bonito a mí me encanta ver no lo voy a negar me encanta ver me he comprado me he comprado mi USB donde vienen 20 películas ¿ahora qué? me van a abrir investigación ¿por qué? por comprar pirata señores ha sido todo por hoy ha sido un honor seguir dándole duro a la corrupción y a esa mega corrupción que no va a pisar el cuello de los peruanos porque señores para incas y para prensa real nosotros la prensa alternativa la prensa digital los canales de YouTube que de una vez por todas les vuelvo a repetir ¡unámonos! yo ya he tocado puertas he dejado mi número me han llamado para muchas cosas y les he cooperado cada vez que me han pedido Luz te queremos en ese programa ahí está Luz Vasalara apoyando a sus compañeros jamás los he molestado para que me apoyen en el canal porque a Dios gracias nosotros seguimos ahí para adelante pero señores ahora sí yo les digo todos juntos cuando nos vamos a la puerta del Congreso y a la puerta del Palacio de Gobierno a exigirle al presidente Castillo que vea el tema legal y cierre ese Congreso y que pida la reforma del Poder Judicial y todo lo que viene pasando en nuestro país en el siguiente programa señores lo que está pasando en el Callao y Nelson Chac el Contralor 21 mil millones de soles se perdieron no papachito saca mal tus cuentas mucho más se pierde gracias a tu incompetencia y a tus visos de corrupción ¿ah? por eso es que en el Callao estamos como estamos anda cuéntale eso a otros agradezcan que Luz Vasalara todavía no ha llegado a donde tiene que llegar porque cuando llegue acá a la yugular porque contra la corrupción somos todos y con la corrupción y con las organizaciones acusadas de criminales sean políticas o sean lo que sea no se pacta no se negocia no jamás no se hace diplomacia seguimos señores somos Quinto Poder el Poder de la Información y recuerda que sí sigue colaborando con el canal de Luz Vasalar porque nosotros sí queremos seguir dándote y brindándote lo mejor ustedes nuestros jefes nosotros parte del pueblo por el pueblo y para el pueblo y lo que Dios decida así será si se puede señores estamos haciendo historia desde nuestros móviles porque yo llego hasta el baño del cerrito más alejado del Perú y si no ya sabes compártelo por favor bájalo en audio o también búscame en Spotify que también está Luz Vasalar y bájalos compártelos con todos yo autorizo a todos a que puedan usar mis imágenes para que pueda llegar la verdad a todo el Perú y al mundo que el mundo sepa que la prensa nacional que tiene los canales de televisión son una presunta organización criminal que está detrás de un golpe de Estado y que no brinda información sino manipula desinforma difama desprecia promueve el racismo la discriminación la corrupción y llama a los delincuentes de empresarios seguimos un honor muy buenas tardes seguimos